Pico, pico, guardar The Finals Arregla la crosshair, hermano Yo lo dejé como tal por las dudas Ok, ¿qué es este juego? Lo que entendí, capaz que me estoy equivocando Y hay alguien que me corrija en todo caso Son cuatro teams de tres personas Tres versus tres versus tres versus tres Y tenemos que dominar el mapa No sé cómo se gana, realmente si es por kills O realmente es dominio Que tengo que capturar y capturando puntos Loot, no sé qué cosa se captura Pero es lo que entendí Snow, muchas gracias, hermano, por tu catorceavo Mesecito, se agradece un montón Vale A ver, crea un concursante Buenas, soy Namatama He venido a ayudarte a triunfar en The Finals Empieza cuando Empieza quedando tu primer personaje Quiero ser mujer Pero mujer afroamericana Vale Cuenta con una velocidad pasmosa Pero con una poca resistencia Ah, son diferentes Realizas tácticas de atacar y huir Especial en sigilo y en evasión Vale, no, pues yo quiero ser la pequeñita Y escapamos de lo que sea Por tu, te lo más por tu Puede ser la chiquita y escapamos de lo que sea Supongo que el más grande será como más lento Pero no necesita más y todo Vamos a hacer Los escurridizos ¿Qué quieres hoy, reconchela? Repu Básicamente tienes que abrir una caja fuerte con dinero Y protegerla Y cuando se abre Llevarlo a un lugar para recibir el dinero V Ok Vale, tenemos que entonces Robar antes que los demás Claro, esto es como mismo Como Perú Básicamente Perú Vamos a ver Que giga tifuna dice Ah, iba a echar No, no lo tenía desde ayer Porque me había olvidado de ponerlo Campo de práctica Amigos Lo que no me gusta en los juegos Y por la razón por la cual nunca jugué GBA 5 Tanto, al menos es por la La De carga Espero que se tarde menos Uy, la sensibilidad está muy fuerte Hola soy Que cosa Eh Que sonido Es una caja fuerte Debería ser abrirla en marcha Espérame Ajustes Teclado Ratón Sensibilidad de ratón Mira, vamos a bajar un poquito Capaz al 30 Puede ser 35 35 Vale ¿Qué es esto? El sonido es una caja fuerte Ah, tengo que esperar a que se haga Ok 10.000 dólares Estaba bien hecho Ahora coge esa caja de dinero Y llévala al puesto de cobro Vale, lo pongo acá Básicamente lo que me dijo En la donación En los beats Quedemos aquí Hasta que el puesto de cobro Haya terminado Hacerlo suyo Voy defendiendo por acá Uy ¡Hola verga! Ok Tiene cooldown Los siguientes Es un C4 Uy, una cegadora Vale, mira tú por dónde Otro equipo está llevando a cabo el cobro Sería una gran pena Sería una pena Que alguien lo robase Venga, anímate Bueno, vamos a robar esto Suena muy fuerte, ¿no? Suena un poquito fuerte Ahí le bajo un poco A ver, ahí lo robamos No viene a nadie A querer este Ah, estoy robando También es por tiempo, creo Viene por tiempo Ok, esto aquí supongo Que será De humo Sí, de humo Vale Ya lo tienes todo listo Para competir en The Finals Ahora puedes ir a probarte En el campo ¿Ya? ¿Ya? Estar con una mierda ¿Hay anteriores por caída? Vale, creo que no No sé si me... No me hacen por... Overwatch, pero más chévere Eh... Vale Salí todo Era esto nomás Bueno, vamos a jugar entonces Vamos a jugar una partida Antes de... De descartar el jueguito No descartar, pero por hoy Abrí pase de batalla No, me acabo de meterme Ok Pase de batalla nivel 1 ¿Cómo jugamos? Jugar Partida rápida, creo Dinero rápido Vale Vamos a ver Eh... Pero las habilidades Ah, había habilidades Pucha madre Bueno, te van a coger Oye, pero espero que solamente O sea Mi... Mi personaje El que yo elegí Es el que tenía Esa arma O sea, no puedo cambiarla de arma Después supongo que podré Porque si no cambio de personaje Esa arma no me gustó Güey Encuentro una caja fuerte Eh... Recoge el dinero Vale Eso es lo que me dijera Ya El primer equipo que llega 20.000 ganará Ah, vale Vale, vale, vale Ok 20.000 dólares Ni tan mal Soy yo jugando Fortnite Básicamente Es lo mismo No, ya quisiera A ver Si hay armas especiales Para 3 tamaños Vale Mano Dead ya hizo torneo De ese juego Oye, pues No me sorprendería Que alguien saque un torneito De ese juego O bueno Vamos a probarlo, ¿no? Pero por lo que vi Se presta un montón Para que ganen un team Solamente Y esa un team de 3 Ponte Bueno, que son 1.500 de premio 500, 500, 500 La verdad es que estaría bien El problema es que seguramente Eh... No hayan Para que... Eh... Como es Por ejemplo Lo de COD Yo creo que estoy seguro Que a... A Dead lo llaman Para este tipo de cosas Ah, mira Este de aquí Arsenal Pues no puedo elegir otra cosa Güey No, me llevo esto Prefiero una... Una metralleta de estas Que una Una sniper La verdad Vale, ahí comienza Somos A los armaduras Ah, somos 3 vs 3 vs 3 Nomás Vamos, carajo Espera, voy a subir un poquito Volumen La verga Vale, acá No sirven mucho Los snipers ¿Dónde están los noobs? ¿Puedo subir acá? Vale Va a estar rojo Arriba Bien buena Acá creo Ay, me caí ¿Dónde está para robar? Ahí está La primera eliminación del match Me parece la casa de Shadouk Esto se vuelve más locos De lo que esperaba Ya mal ¿Estás que derraman a mi team? No me encuentro a nadie No veo nada Toma Ola Verga ¡Ah! ¡Cucha madre! ¡Lacaron las balas! Te eliminó ¡Walala! Ah, pero ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Me dejó 150 Yo le bajé 200 Y... ¿Y me mató? ¿Será porque tenía las Q J Solistar Reanimación Ah, reanimación Cambiar armamento No, el armamento está bien No mames Ah, me tienen que revivir Si no no puedo hacer nada ¡A la verga! No, pero ya si quieren No me quejo No morí tampoco Ahí está Gualala La que me mató Vale, revíame Revíame Revíame, carajo O sea que si morimos Los tres, ¿qué pasa? Por el pesijito Volví, perros Vale, vale, vale A ver Mi poder es la Q Entonces cuando estoy peleando Tengo que guardarlo Tengo que guardarlo Todo arqueado al parecer Estoy un poco más nervioso En cuanto a la vida Vale Hay que tener eso en cuenta Pero soy muy rápida Creo que soy más rápida Que los demás Salto más alto No mames No mames No mames No mames No mames Reparición disponible De 18 No mames No mames No mames ¿Cómo pegan con una Con un sniper? A ver No, si le dan Huevo ¿Eso es que ya acabó Como mi team? Estamos los tres muertos Estamos los tres muertos Y de hecho somos el team más bajito Porque combate tenemos O sea, de combate Llevo yo Más que mi propio team Oye, para ser Para sacar el sniper Nome Nome ¿Tú sabes? Más que mi equipo Que estés Que estés ¿Tú sabes? A ver No mames Que estés Que estés ¿Puedo poner esto? Vale. Pensé que podía poner varios de estos. Obro completado, ¿eso que gane? Voy a revivir a mi team. Hola team. Bienvenido. ¡Párate acá! ¿Me mato yo mismo? Uy, fuera y por suyo. Mejor no. Vámonos boludo, vámonos, vámonos. Hola, a ver, ¿qué pasó? Vámonos boludo, vámonos. ¿Dónde está? Vámonos boludo. ¡Ay! ¿Qué es eso?! ¡Qué mierda! Como me habían matado a mi equipo. ¡Tan malos somos! Me metieron... Me metieron con puro bajos. Con cámara libre. Bueno, definitivamente esta no es mi clase. Necesito elegir otra clase. Que tenga acá o algo. Espérate, espérate, tengo que cambiar. No, no puedo cambiar, está mal. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se puede destruir el mapa. Esto está mal, gente. Tengo algo mal configurado. ¿Por qué iba tanta neblina? Pensé que era como que temporal. Pero se vea así todos los juegos. Se vea así siempre está horriendo, güey. ¿Qué trampa? ¿Los camperos? No creo. Capaz es el mapa, eh. Que apuesta el mapa es así. No creo que todo el juego sea así, güey. Ok, esto es lo piola, la verdad, el personaje que tengo. Cuidado, güey. Cuidado, güey. Cuidado, güey. Cuidado! Casi te mueres. No puedo. Ravive manos, ravive, ravive. Suena. ¡Corre! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me mató? Ah, sí me mató, ah. Pensé que me golpeó entre la pared, wey. Si, hicieron una mierda que de impoder me mató, wey. Este me mató, wey. Este es un traje de mierda. Ah, se murió. Se mató a sí misma. ¡Esto es un golpe a las malas malas! Bueno. Mi team, digamos que muy ávidos en el tema del shooter no es. Voy yo primero de estos tres inútiles. De este trío de inútiles. Era tu team, wey. Más no sale del team. De la partida seguida, se tocaste el equipo. Ah, madre. Lo peor es que en los rosados solamente son dos y está que nos ganan. Ta madre. Si vas primero, ¿cómo serán esos dos? Dices, sí, la verdad que sí. Y encima no sé cómo cambiarme de clase. No quiero esta arma. Ya no me gusta. Por la verga. Está piola eso lo he hecho altito. Pero, ¿sabes qué cosa? Cuando nadie se caería más piola. Mira, ahí está en carrillo allá. Vamos. Vamos para allá. O sea, el equipo naranja es el que lleva 10.000 dólares. Que básicamente cagamos. Pero, no. ¡No! ¡No me gusta! Perdimos. ¡No!